El Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco, informa. Hola, buenas tardes a todos. Ahorita estamos llevando la actividad que se llama turismo social. Vienen personas de Secretaría de Turismo de Guadalajara, alrededor de 45 personas. Tenemos el día de hoy, es el camión que nos está acompañando. Y estamos dando el recorrido aquí, primeramente, en Atenquique. Que los puntos son lo que viene siendo el mesón de Atenquique, las higueras, el puente colgante y el parque hundido. Y el camino de real sobre todo, que es lo que le estamos dando el realce. Y ya después, terminando aquí, nos trasladamos a la ciudad de Tuxpan. Donde también se les da una breve explicación sobre los puntos turísticos que tenemos ahí en nuestra ciudad. Con este sería el cuarto camión. Empezamos el día 13 de julio, el 25, y lo que viene siendo el 18 también, perdón. Y hoy, que es el último día, que es el primero de agosto. No, ningún costo. Ellos vienen subsidiados por el gobierno, como te decía, vienen de Secretaría de Turismo. Y lo único que están, pues, podría decirse, generando una rama económica, es ya ellos vienen costeando su comida y sus souvenirs. Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco. Administración 2012-2015.